Durante el acto de socialización de las actividades que de manera virtual se van a realizar en el marco de la programación de los 480 años de la ciudad, la subsecretaria de Arte, Cultura y Turismo, Erika Tatiana Patiño, dio a conocer el apoyo que han recibido los artistas y gestores culturales durante la actual pandemia. Entre las ayudas se destaca el aporte que hará el Ministerio de Cultura a 41 artistas de la ciudad. Dentro de las gestiones que estuvimos socializando tenemos las diferentes ayudas alimentarias que se entregaron a los artistas, creadores y gestores culturales, los bonos que se entregaron a cada uno de ellos igualmente y también algo muy importante para todos, el beneficio económico periódico, de los cuales van a ser beneficiados los 41 artistas que se encontraban inscritos en el Ministerio de Cultura a la espera de este. Esta era una reunión muy esperada para nuestro Consejo de Cultura. El balance de la reunión fue muy positivo para todos ya que se dio a conocer y se informó acerca de todas las inquietudes que cada uno de ellos tenía. De otro lado, y luego de una reunión sostenida con los representantes de la comunidad afro asentada en la ciudad, el alcalde Víctor Alfonso Álvarez anunció el inicio de la construcción de la sede para este sector de la población, la cual se denominará la Casa Afro. Ya que hay un proyecto tan importante como la Casa Afro que está en próximos 10 meses acostumbrada en la ciudad de Cartago, nuestro compromiso en dotarla, mantenerla y sobre todo que esté al servicio de la comunidad afrodescendiente que está ubicada en la ciudad de Cartago.